No, está entrando mucho aire y la detiene para dentro. ¡Uy! La detiene para dentro. Yo estaba grabando esto. No traigo nada de teléfono. Tiene que agarrar airecito para que se vaya la bola. ¡Corre, corre, corre! ¡Mirad! 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 ¡Way! 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 Tranquilo, tranquilo, relajense. ¡Mamela, eso si se fue, eso si se fue! ¡¿Qué se fue?! ¡Eso si se fue! Se mira cuando abre el airecito. Cuando va en el aire se mire que se va. ¡Vamos, vamos! ¡No pasa nada! ¡Vamos, no se agüitan! ¡Vamos! ¡Arriba esa cara! ¡Vamos! ¡Vamos a la paga, Lamparder!